Hoy el gremio de pescadores realizó una protesta con el fin de rechazar la falta de oportunidades en la inclusión laboral, ya que en repetidas ocasiones no han sido aceptados por algunos contratistas que se encuentran laborando en los cuerpos hídricos de la ciudad. Yuli Alves, representante legal de la asociación Fede Pesan, se manifestó al respecto. Encontramos acá con todos estos compañeros de las diferentes organizaciones. Señores, ¿a ustedes les han socializado el contrato? No. ¿Ustedes distinguen al contratista? No. Hoy estamos acá y le hacemos el llamado al señor Procurador Provincial de Barranca Bermeja. Necesitamos que nos haga el favor y nos regale un acta, hora, lugar, fecha y registro fotográfico, donde el contratista de la UTE San Silvestre se sentó a socializar el proyecto formalmente con todas estas organizaciones de pescadores legalmente constituidas. Desconocemos dónde están esas actas que el señor contratista ofrece a estas comunidades de pescadores que van a ingresar desde el día de ayer a laborar el pago por dos millones de pesos servicio motor y canoa. La asociación de pescadores solicitan al contratista las actas de los contratos por motores y canoas que se habían socializado días anteriores con la comunidad. Queremos decirle al contratista que no se ha aprovechado de estas comunidades que tienen necesidad de empleo, que tienen necesidad que se desarrollen estos contratos. Estamos en una época de pandemia, estamos en una época que pasó la veda, estas comunidades se acercan las fiestas navideñas, estas comunidades tienen necesidad de una oportunidad laboral. También exigimos que las organizaciones o las personas que ya ingresaron por parte de la UNAT, que es la Autoridad Nacional de Pesca, nos presenten el carnet de pesca donde los acredita como pescadores artesanales del área de influencia. Este colectivo de pescadores hace un llamado a las autoridades competentes para que sean incluidos en los planes de desarrollo regional en miras de fortalecer la tasa de empleabilidad para el sector pesquero del Matarena Medio.